Ya está todo listo para recibir a la leyenda del surf venezolano Pedro Rangel Este 29 de abril, este 29 de abril en King Jaguar Tercera parada del Master Surf Pro Master Surf Pro Se estarán midiendo las categorías Master, Grand Master, Cajuna y Femenino Todo lo mejor del surf venezolano en un solo día Cuyagua te espera No te lo puedes perder No te lo puedes perder